Es uno de los países en América Latina que más leyes tienen y que no se cumplen, pero sí hubo iniciativas muy interesantes que pasaron por el Congreso, que fue, digamos, iniciativa de mi tarea, de mi ejercicio, la ley de violencia contra las mujeres, la ley de prima doméstica para los empleados y las empleadas domésticas, donde el 90% son las mujeres, la ley de los actores, por un trabajo digno de los actores, que está pendiente de plenaria en la Cámara. La representante Ángela María, antes de convertirse en fórmula presidencial, pensaba en regresar a la academia. Siento que la tarea está cumplida, llegan hombres y mujeres, creo que hay una renovación parcial del Congreso de la República, a mí me alegra y espero que el Acuerdo de Paz se proteja y que vayamos hacia la reconciliación, que es lo que necesitamos para poder vivir en paz.